Hola, un saludo especial nuevamente a Jairo. Hoy te quiero enseñar un truquito para visualizar los videos en YouTube y es el siguiente. Por lo general la resolución en la cual se están viendo los videos por defecto es una resolución pequeña de 400 por 340 o 400 píxeles, no recuerdo muy bien. El píxel es la medida que tiene en ancho y en alto la imagen en la cual se ve el video. Cuando tú empiezas a ver el video, en la parte inferior hacia el lado derecho, vamos a ver, te aparecen unas opciones, en este caso por ejemplo 720, 483, 60. ¿Esto qué es? Esto es la resolución en la cual el video se puede observar. Por defecto, se coloca la resolución más bajita por defecto o por omisión o por característica para tener una mejor transmisión en el ancho de banda y que no consuma tanto. Los videos tutoriales que yo estoy montando últimamente, todos los estoy colocando en High Definition o HD que aparece aquí, que es alta definición. ¿Eso qué significa? Que tú por ejemplo seleccionas, fíjate que aquí apareció 720, el video ahorita va a empezar a mostrarse en una mejor resolución y puedes hacer lo siguiente, puedes oprimir este botón que lo que hace es mostrar el video en toda la pantalla. Hide it, fíjate que aquí aparece un texto. HD Available in Full Screen. Esto significa que puedes ver el video en alta definición en toda la pantalla. Entonces, esta opción es buena, sobre todo para los videos tutoriales en los cuales hay que tener una mejor claridad de lo que se está viendo, una mejor resolución. Entonces, este es un consejito que te quería compartir el día de hoy. Cómo ver los videos en YouTube en alta definición y verlos en la pantalla de forma completa. No todos los videos los puedes encontrar en alta definición porque depende mucho de cómo se hayan grabado originalmente. Pero los que yo estoy subiendo en Así de Simple, en Siendo Próspero y en otros espacios, la mayoría están en alta definición y pues si deseas verlos con mejor resolución, esta es la forma en la cual tienes que hacerlo. Seleccionas la opción, la más alta que te dé, en este caso 720, ves el video y lo colocas en que ocupe toda la pantalla. Bueno, nos vemos hasta una próxima oportunidad. Bye.